Este fin de semana se consolidó el acoso, aunque habrá que ver si este se trata de una etapa y todavía escalaremos a situaciones peores. El acoso, digo, en contra de los periodistas Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Latinos y también en contra de mexicanos contra la corrupción. Claudio X. González, María Amparo Cazar, Max Kaiser y los abogados de esta institución, Mexicanos contra la Corrupción. Se afianzó también esto en el marco de las redes sociales y el aparato digital del gobierno federal, que opera desde distintos frentes en las redes sociales, como he dicho, y en particular en Facebook, Instagram también y desde luego en X. El sábado mismo. Estoy grabando este video el domingo. Me estoy refiriendo a el sábado mismo inició también una operación digital que para los efectos de defenestrar a los periodistas tiene sus principales resortes en los llamados farsantes de la 4T. Y claro, toda una maquinaria de bots, troles y desde luego también de usuarios soliviantados. Una masa enardecida que como en el coloso romano, buscan que el César ponga el dedo de lado y con eso desde luego sacrifique, al menos por ahora digitalmente, a todos aquellos que contravienen a ese discurso oficial, que contravienen desde luego a la adulación del poder y con ello además también dar un ejemplo a lo que les sucede de los rebeldes que se manifiestan en contra de ese tipo de discurso. Carlos Loret ha sido una vez más el objeto este sábado de las defenestraciones y no sólo él, como veremos enseguida, pero para ir por partes, uno de los representantes más conspicuos de la miseria humana, porque en efecto para hacer lo que hace se requiere no tener escrúpulos, es callo de hacha. Miren ustedes lo que publicó al filo de las 2 de la tarde de ese sábado. Loret está cometiendo el mismo error que Ricardo Anaya en 2018. En lugar de quedarse a probar su inocencia, huye como rata, dice callo de hacha. Por eso nadie los respeta, por cobardes. No sé ustedes, pero si a mí me acusan de algo que no cometí, me quedo y les tiro aún más fuerte. Es lo que dice callo de hacha. Lo que yo mismo le respondo en Twitter es, Número uno, callo de hacha se compara con Carlos Loret como si él fuera periodista y además como si él fuera crítico del poder. Él no tiene absolutamente ningún riesgo. En todo caso, lo que tiene son incentivos para continuar con su labor de propagandista. Callo de hacha es un cilindrero del oficialismo, digo, y desconoce los parámetros mínimos de la ética y el profesionalismo, que implica eso, ser periodista. Él cobra por adular al poder, como quedó claro, cuando recibió 45 millones de pesos, él, 45 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto, porque en efecto sus funciones en aquel entonces eran adular al presidente de la república y como era opositor Andrés Manuel López Obrador, intentar defenestrarlo a él. Así como ocurre con los mercenarios que trabajan a sueldo y que, en consecuencia, colocan la mira dependiendo los pagos que reciban. Dice Cayo de hacha que Loret huye cuando en realidad está de vacaciones. Los roedores como Cayo de hacha no entienden porque no se ganan la vida para entender que las revelaciones de corrupción de latinos son incontrovertibles y al menos Sedena ya comenzó con investigaciones sobre el amigo íntimo de los hijos mayores del presidente Amílcar Olán con documentos oficiales de los contratos de Amílcar Olán para la construcción del Tren Maya. Número 3. Loret no necesita probar su inocencia. Él no está acusado de nada ni el Ministerio Público le ha notificado nada. Por eso no tiene que huir. Por eso hasta este viernes trabajó en la W y también en el Universal y advirtió de sus vacaciones que, sin embargo, también interrumpe porque él se encuentra en las propias redes sociales. Pero Cayo de hacha, como si fuera una rata, sale del caño. Cayo pretende infectar lo que toca e incluso intenta hacer que el tema se centre en él. Háganme ustedes el favor. Cayo jamás vivirá las presiones del gobierno porque, como he dicho, él es un sirviente del poder. Y, finalmente, Cayo no tiene la menor importancia. Si lo comento, porque ustedes estarán entonces preguntando por qué lo estoy comentando en estos momentos, es porque él representa la estructura digital del gobierno que, entre otras estrategias, pretende minar la reputación de quienes, como Carlos Loret de Mola, han ejercido el periodismo contra viento y marea y no sólo defenestrar su reputación, sino hay que agregar, generar contextos favorables a el ataque del propio gobierno federal, a su continuidad, desde luego. La otra embestida, la otra embestida es también muy preocupante, es contra Reina Aidee Ramírez. Seguramente ustedes la ubican, es la valiente periodista que en las mañaneras inquiere, le pregunta, contradice, le presenta otros datos a Andrés Manuel López Obrador, incluso al colmo de la propia desesperación del presidente de la República. Bueno, el periodismo exalta las pasiones. Esa es su función. Y su líder es el principal promotor. Por eso la masa enardecida arremete, como he dicho, al menos en este aspecto digital, en contra de los adversarios que señala con dedo flamígero el presidente de la República. Y entonces ha estado difundiéndose un video en donde un puñado de personas están increpando a Reina Aidee Ramírez justamente por contravenir el confort que siempre le gusta al presidente de la República y por estar en contra, claro está, de la narrativa de la adulación del presidente de la República. Entonces, cuando yo hablo de masa enardecida, no me refiero a ese puñado de individuos que ahí en el Zócalo le gritonearon, la agredieron, que ya de suyo por supuesto es delicado. No. Yo me refiero a todos esos mexicanos que exaltados por las pasiones, por los resentimientos del propio presidente de la República, miran a quienes no piensan o actúan como ellos como si fueran enemigos y en consecuencia apátridas y todo aquello que significa desde luego de pauperar la propia seguridad de los periodistas que podrían en efecto encontrarse en un entorno, ese sí, todavía más hostil. Pero este aquí que Pedro Salmerón me contestó y dice, ¿Masa enardecida? Ella puede gritar y señalar con flamígero dedo. Él no. Ok, me dice. Y le respondo yo, sí, Pedro, masa enardecida y no me refiero al puñado de agresores de la periodista, sino a que ellos expresan y representan a esa masa que el presidente incita para exaltar el resentimiento. Ella en sus funciones de periodistas sí puede inquirir y sí puede cuestionar. Sin lugar a dudas, el presidente en su función de estadista debe responder, no hay igualación posible porque el presidente concentra el poder mayor que hay en el país, el máximo, y el intercambio es desigual. Pero el presidente no es estadista, le digo a Pedro. Y sus súbditos, como Pedro Salmerón, lo justifican. Él responde, claro, ya ahí enojado, claro, no somos iguales, psicofante, la periodista tiene libertad de expresión, los de a pie no la tenemos como si él fuera de a pie. Y no veo agresión ahí, psicofante, veo la expresión de alguien que quiere expresarse. Así, veo la expresión de alguien que quiere expresarse. Y bueno, pues yo ya lo que le contesto es que miserables son quienes, como Pedro Salmerón, como Calle de Alcha, son los aduladores del poder. El asunto, el asunto en el país cada día se pone más complicado en contra de el ejercicio del periodismo libre.